Ay amor, esto no ha terminado, son tal para cual Pero el nuestro ni ha comenzado, tú tienes a quien dedicarle tu amor Mientras yo como amigo confieso, no es ser para ti Mientras tú le dedicas tus besos, él está repartiéndolos por ahí Y hoy que te puedo hablar, te quiero confesar, no quiero verte más desgastarte Por él ¿Qué más puedo decirte mi amiga? Nunca aceptarás Que lo tuyo es sufrir por amor y con él se te da Yo podría brindarte mil cosas que nunca darán Ya tus lágrimas quedarán en pasado Conmigo podrás descubrirme de eso Sé que puedas dejarlo y conmigo empezar Si no hazme un favor, sea por nuestra amistad Dile a él que no quiero volver a mirarte sufrir Que el deseo así mejor se largue de aquí Que deje libre su lugar para mí Yo le enseño cómo es el amarte y nunca sufrir Que la cara te duela de tanto y tanto sonreír Sin embargo mi amor te espera más dolor siempre y cuando decidas seguir Cambiando dolor por amor Aquí siempre tendrás un amigo que muere por ti Que si comparas con ese idiota es mejor para ti Tú sabrás si dedicas tu tiempo a sufrir por sufrir Yo te daré mis mejores consejos pues solo eso puedo hacer Aunque más quiero ser Aunque más quiero ser Créeme que al final los ojos abrirás Verás que tuviste en mí Tú otra mitad Aquí siempre tendrás un amigo que muere por ti Que si comparas con ese idiota es mejor para ti Tú sabrás si dedicas tu tiempo a sufrir por sufrir Yo te daré mis mejores consejos pues solo eso puedo hacer Aunque más quiero ser Créeme que al final tus ojos abrirás Y verás que tuviste en mí Otra mitad Otra mitad Otra mitad Gracias por ver el video.